Gracias amigos por continuar con nosotros, esta es la mañana más informativa de la televisión, la mañana de BTV y ya nuestro director mostró parte de la cajita, por ende usted sabe que arribato el momento, cué lo que yo le parlo de café del borgo, el más puro, delicado y fino café italiano, el Meglio del Mondo, aquí tengo hoy Firenze, el café del borgo, usted lo puede procesar pues a través de su cafetera expresa, lo prepara en su cafetera expresa, pero él ha sido seleccionado, procesado y llevado hasta usted de la forma tradicional del mejor café italiano, un café del borgo, el aroma, el sabor, el grano tostado fino, además cuando usted lo está preparando se inunda la habitación de un olor, de un aroma a café del bueno, por solo $39.99 usted entra a www.cafedelborgousa.com y al día siguiente tiene en su casa, en su oficina donde usted lo haya solicitado 120 cápsulas del más puro café, usted lo puede variar, yo tengo Firenze, pero usted puede tener Firenze en Milano, en Monza, en Nápoles, en Eruma o descafeinado, no importa cual sea el que a usted le guste, todos son realmente espectaculares, es café del borgo y usted mire, lo degusta y canta hasta cantante se vuelve uno cuando tiene el café del borgo, cosa tan buena, llévese ahí, Firenze, Alberto. Bien amigos, gracias, gracias de verdad a nuestros patrocinantes, a nuestros anunciantes, vamos ahora a lo que está ocurriendo en Venezuela y cada vez que yo voy a conversar con el invitado que tenemos a continuación, siempre tengo que decir lo mismo, vamos a conversar con el legítimo gobernador del Estado Zulia, un digno representante de la joven generación de políticos en nuestro país que no se arrodilló frente a la Asamblea Nacional Prostituyente y entonces le robaron la gobernación y se la dieron al delincuente de Omar Prieto. Bienvenido, Juan Pablo Guanipa, está vía Skype desde Venezuela y siempre lo digo, gobernador, porque hay que hacer honor a quien honor merece. Bienvenido al programa y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, un abrazo a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha en este momento. Aquí estamos hoy en Caracas preparándonos porque tenemos algunas reuniones e inmediatamente sesión convocada por Juan Guaidó para la Asamblea Nacional. Bien, ayer tenían sesión convocada y entonces con el pretexto de un presunto artefacto explosivo, tomaron militarmente el Palacio Federal Legislativo y ustedes no pudieron sesionar, pero sí sesionó la prostituyente y Diosdado anunció que cuatro nuevos parlamentarios formaban parte de esa lista de persecución que el régimen ha establecido. ¿Hoy cree usted que podrán entrar al Palacio? Pareciera que sí, pareciera que ayer lo que quisieron fue como demostrar que ellos tienen el dominio de la zona y con la excusa de una puesta bomba evidentemente no había nada y lo dijimos desde el principio porque nosotros llegamos a Caracas a las siete y media de la mañana directo a la Asamblea Nacional y ya estaba cerrado totalmente el acceso de los diputados y nosotros dijimos que era una farsa construida por Cabello y por ellos para tratar de demostrar que tienen el dominio de la Asamblea Nacional de los espacios del Palacio Federal Legislativo. Luego dijeron que ya habían hecho todas las inspecciones y que no había ninguna bomba, sesionaron ellos. Yo todos los días le doy gracias a Dios por haber desconocido a esa Asamblea Nacional Prostituyente porque nosotros estamos convencidos de que fue hecha con el único objetivo de destruir la democracia de Venezuela. Ayer continuaron en ese esfuerzo por destruir la democracia y por destruir la única institución legítima que tiene Venezuela en este momento que es la Asamblea Nacional. Yo he dicho que vienen en un proceso de disolución por destajo de la Asamblea Nacional y que nosotros tenemos que actuar con mucho cuidado, con mucha contundencia. Nosotros no podemos permitir lo que hasta ahora ha venido pasando, que es que parece que cuando se dan estos procesos de allanamiento totalmente írbitos, parece que esto se convirtiera en un sálvese quien pueda. Con todo cariño, con todo respeto. Otros diputados toman la decisión de irse a una embajada, otros toman la decisión de irse del país, otros toman la decisión de esconderse, otros deciden que bueno, yo estoy en mi casa y espero que me vengan a buscar. Yo sé que es complejo, yo sé que es difícil, uno no puede decidir sobre la vida de los demás, pero creo que la Asamblea Nacional tiene que tomar una decisión en conjunto, una decisión unitaria, una decisión contundente y a partir de allí cada diputado dirá, bueno, yo me acojo o no me acojo a esa decisión que la mayoría ha tomado. Es más, hemos planteado en distintos espacios de nuestro partido y de toda la unidad algunas acciones de las que quizá no pueda hablar por asuntos estratégicos, pero nosotros tenemos que defender el Parlamento como institución que está allí para resguardar y para lograr que Venezuela tenga otra vez democracia y libertad. Ahora bien, usted ha dicho, se me ha adelantado un poco a lo que yo he diseñado como mi próxima pregunta, porque obviamente uno respeta la decisión de los parlamentarios que se han puesto a resguardo alojándose en una embajada y digo alojándose, no asilándose, alojándose en una embajada. También los que decidieron cruzar la frontera y ponerse a resguardo en Colombia y uno todo eso lo entiende, porque estos tipos son asesinos, estos tipos lanzaron a Fernando Albán del décimo piso de un edificio. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Yo no le pido que me revele estrategia, pero ¿qué vamos a hacer? Porque estos tipos no es que están acabando con los diputados que lo están haciendo, es que están acabando con la voluntad del venezolano que se expresó en diciembre del 2015 y los eligió a ustedes como parlamentarios. Están acabando con la representación del pueblo, con el único ente legítimo que queda en el país. Eso es así, es completamente así y es una demostración más de que esto es una vulgar, una vil dictadura que yo creo que ya ni siquiera Maduro es importante en esa dictadura. Maduro está siendo una especie de marioneta sostenida por el narcotráfico, por la corrupción, por el paramilitarismo, por la guerrilla, por Rusia, a veces uno piensa que por China, por Cuba, pero son las fuerzas del mal que están manteniendo en el poder a Nicolás Maduro y lo que hacen es tratar de acabar con cualquier vestigio de democracia y de resistencia que pueda existir en el país. Pero eso además, a mi modo de ver, es una especie de pataleta en arenas movedizas. Cada vez que la dictadura comete un atropello como lo que está cometiendo en los últimos días, ellos terminan hundiéndose y terminan en una situación de la que no van a poder salir. Yo creo que ellos se reunieron, dijeron, miren, señores, estamos totalmente fregados. Nosotros tenemos la responsabilidad de huir hacia adelante para ver si en esa huida nosotros logramos mantenernos en el poder o, bueno, si no terminamos perdiendo, saliendo del poder, según ellos, con las botas puestas. El problema es el daño que le están causando al país. No les importa para nada la situación a la que han llevado a nuestra patria venezolana. Lo único que les importa es tratar de mantenerse en el poder. Yo estoy convencido de que todo lo que nosotros estamos haciendo tiende hacia la recuperación de la democracia en Venezuela. Vamos a insistir con la presión nacional y con la presión internacional, pero repito lo que te dije hace escasos minutos. La Asamblea Nacional, con el liderazgo de Juan Guaidó, tiene la responsabilidad de reunirse y de fijar una posición en conjunto frente a todo lo que está pasando. Hoy lo voy a plantear en el seno de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos una responsabilidad con Venezuela. Creo que los diputados hemos dado una demostración de amor por Venezuela sin distingos políticos, sin distingos en ningún índole. Ahí hemos estado los diputados. Ayer estuvimos todos en la sede administrativa de la Asamblea Nacional. Estábamos dispuestos a hacer la sesión ayer mismo. El presidente nos dijo vamos a esperar para insistir hacerla en el sitio donde tenemos que hacerla, que es el Palacio Federal Legislativo. Hoy vamos a eso. Estoy seguro que contaremos con la presencia de todos los diputados en ese Palacio Federal y seguiremos dando una pelea. Pero tenemos que tomar una decisión en conjunto y tiene que ser una decisión contundente. Ahora, más allá, y le reitero, yo no le estoy pidiendo que me revele estrategia, pero me voy a poner en los zapatos de algunos voceros que dicen cosas como esta. Es decir, de la sesión del día de hoy podría surgir una acción contundente, mucho más que una reacción a lo que el gobierno ha dicho. Primera pregunta. Y segundo, ¿va a salir algo más que levanten la mano los diputados y diputadas que estén de acuerdo con rechazar la actitud del régimen que persigue? Aprobado un comunicado de acuerdo en rechazo a esto. Mira, yo creo que eso va a pasar. Va a haber un acuerdo y se va a votar, pero tenemos que ir más allá. Creo que es el momento de ir más allá. Es el momento de asumir con mucha más contundencia todo lo que está pasando en el país. Y es el momento de resguardar también el espacio físico. Yo estoy convencido, como lo dice Guaidó, que la Asamblea no es solo el espacio físico, pero es también el espacio físico. Y nosotros tenemos que resguardar ese espacio físico y tenemos que hacerlo con nuestra propia integridad. Hacia allá debemos ir. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Además, tenemos que llamar a la conciencia de la comunidad internacional. Los Estados Unidos y otros países como Colombia, Brasil, la Unión Europea, bueno, todos los países que nos están respaldando han dicho que no aceptan una actitud de desprecio, de irrespeto a la Asamblea Nacional y al presidente Juan Guaidó. Bueno, esa conducta se está desarrollando y nosotros esperamos la reacción no solamente en comunicados, sino en conductas concretas de toda la comunidad internacional frente a este atropello en contra de lo poquito que queda de democracia en nuestro país. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a establecer mecanismos de defensa, no solo del edificio, sino de la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Y vamos a dar todo lo que tengamos que dar hasta la vida por la democracia en Venezuela. Diputado, en aras de aprovechar el tiempo que nos queda, fíjese usted, cuando uno lo lee de esta forma. Primero, el régimen no tiene escrúpulos. El régimen va y se lleva a Edgar Zambrano enganchado en una grúa. El régimen va y busca a los diputados en su casa. El régimen fue y se llevó a Roberto Marrero tumbando a la puerta de su casa. Le metieron unos fusiles. El régimen tiene varios meses con Juan Requesén preso. Tiene a Gilbert Caro desaparecido. No sabemos dónde lo tiene. Es decir, no tienen escrúpulos. Y ustedes, como gente decente, sí los tienen. Por supuesto, ustedes no van a violar las normativas. Pero ante quienes no tienen escrúpulos y sí los tienen, él siempre se va a comer la raya amarilla y va a tener acciones violentas contra ustedes. Y además jugando al desánimo de la población. Es decir, si ustedes mañana dicen, queremos que todos los que votaron por nosotros salgan a la calle a defender, no a nosotros, sino a su voto, deberían salir 14 millones de personas. Pero usted y yo sabemos que no van a salir 14 millones. Eso es cierto que, indudablemente, los mecanismos que está utilizando la dictadura tienen que ver con la represión y con el miedo. Son las herramientas más importantes que ellos tienen en este momento. Ellos no respetan la Constitución, no respetan la ley, no respetan el Estado de Derecho, no respetan absolutamente nada. Lo único que ellos quieren es mantenerse en el poder y para ello la única fuerza con la que cuentan en este momento, el único pilar que los sostiene todavía es la Fuerza Armada. Quiere decir que lo único que pueden utilizar es las armas de la República, es la represión, es la generación de miedo. Pero yo creo que nosotros, los venezolanos, hemos dado demostraciones de que estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer en favor del rescate de la democracia. Si nos equivocamos como sociedad, porque lo hicimos al elegir a Hugo Chávez como presidente de la República, después de haber dado dos golpes de Estado y de haber anunciado lo que haría con el país, hoy tenemos todos los venezolanos la responsabilidad de resarcirnos con la historia y de demostrar que cualquier equivocación que hayamos podido cometer la vamos a resolver en función de tener democracia y libertad. Y nos toca no solamente a todos los ciudadanos, sino en este caso particularmente a los diputados, actuar. Por eso creo que las acciones tienen que ser mucho más contundentes, nunca llegando a los niveles a los que llega esta gente, pero sí con la contundencia suficiente para que sepan que estamos dispuestos a luchar por la defensa de los intereses de todo un país. Déjeme decirle que esta ventana está abierta para el rescate de la democracia, que mientras otros medios en Venezuela ocultan lo que está ocurriendo y no presentan la voz de quienes están siendo atropellados desde la dictadura, esta ventana está al servicio del país y está dispuesta para ustedes. Muchas gracias. Un abrazo, hermano. Un abrazo a todos. Un gran abrazo. Amigos, Juan Pablo Guanipa, gobernador legítimo del Estado de Zulia, diputado a la Asamblea Nacional. Y como nos dice, pues hoy habrá sesión en el Parlamento y ellos, hasta donde me está diciendo el diputado, pues van a entrar al edificio. Pero como dice el diputado y como dice el presidente interino Juan Guaidó, la Asamblea es mucho más allá que ese edificio. Pero como decía yo hace un minuto también, esos diputados que están ahí fueron electos por 14 millones de personas. Y cuando se lo llevan preso o cuando lo sacan o cuando quieren inhabilitarlo o cuando violan su inmunidad parlamentaria, están violando tu voluntad porque tú votaste por él. Entonces hay que salir a defender, no al diputado, que hay que defenderlo, pero hay que defender la voluntad del pueblo. Ese es el voto tuyo y no ustedes lo pueden robar estos tipos. Pausa y regresamos.